I already know my sister Dana Paola es una de las actrices juveniles favoritas del público mexicano, pues desde que era pequeña ingresó a la televisión y su ternura combinada con su talento, probó que fuera la favorita de chicos y grandes, sin embargo, la actriz ya dejó de ser una niña y se convirtió en toda una mujer. En esta ocasión, Dana Paola compartió unas fotografías a través de su cuenta de Instagram en las que aparece posando de una forma muy sensual, luciendo un vestido escotado que dejó con la boca abierta a más de uno de sus millones de admiradores en las redes sociales. Al parecer el vestido fue el atuendo que Dana Paola eligió para la cena de Navidad y a pesar de que la parte de enfrente estaba bastante tapada, la espalda quedó casi al descubierto y fue lo que más llamó la atención de sus millones de seguidores. Los piropos no se hicieron esperar y muchos le agradecieron por tan bella postal, además de haberle deseado una feliz Navidad. La oso este vez que bonito vestido. Toda tu espada hermosa, adiós a corazón inquieto, villanueva barra baja y sai que hayas pasado, feliz Navidad lanzador de confeti, lanzador de confeti, lluvia de confeti. Sí, sí, es un hecho que Dana Paola es toda una mujer y además de hermosa, es muy talentosa, y quedó demostrado en el último proyecto en el que participó, la famosa serie élite de Netflix. Se espera una segunda temporada de la serie en la que aparece la mexicana y que la catapultó a la fama internacional. ¿Qué opinas de las candentes imágenes? Con información del Instagram de Dana Paola y el Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.